Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hola, soy María Julia Fernández, licenciada en Genética. Estoy trabajando para Biofábrica Misiones en un convenio con INTA, porque trabajamos en el Laboratorio de Biotecnología acá de INTA Cerro Azul. Les voy a comentar sobre un módulo que damos de una especialización que alargó la biofábrica, especialización en biotecnología vegetal. En este caso impartimos el módulo en donde se habló sobre certificación molecular de variedades de distintas especies vegetales y diagnóstico molecular de enfermedades, también en distintas especies vegetales, de enfermedades como virus y bacterias. Todo lo que estuvo relacionado, está relacionado con la parte de diagnóstico de virus, impartió el doctor Cabrera Mederos, que vino del IPAVE de Córdoba. Es doctor, está especializado en virus de plantas, de vegetales, y la parte de caracterización molecular de variedades, la capacitación y también en diagnóstico de bacterias en distintas especies trabajadas. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación.